Sábado de Vox Vámonos, a ver cual se cansa primero Se están pegando una chinga Que bole, que bole Aquí enfrente del carro, muevole Que bole Sabadito de Vox, vámonos Que curado de esa madre ¡Órale! ¡Órale! Pelea a su casa A la madre ¡Qué pedo! A la ve Están pegando una chinga ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ue